Meghan Markle ha llegado a dejar su propia marca en la historia de la casa real británica, de eso no cabe duda. No solo está rompiendo con muchos estereotipos de la realeza europea, también está transformando con su carisma a la familia de su esposo, el príncipe Harry. Según lo reveló la revista Elle a través de un informe en su sitio en línea, Meghan habría logrado algo que parecía casi imposible al interior de la familia real, un acercamiento entre los príncipes Harry y William con su padre, el príncipe Carlos. La relación entre el hijo de la reina Isabel II y los dos retoños de la fallecida Lady Diana no ha sido la mejor a través de los años, debido a la notoria ausencia de Carlos durante los años de juventud de los dos príncipes. Hay tal grado de tensión entre padre e hijos que el príncipe William en ocasiones se ha visto alzando la voz a su progenitor, según lo asegura el Daily Mail. Tal parece que Meghan desde un inicio logró tener una conexión especial con el príncipe Carlos y su esposa Camilla, quienes fueron los primeros miembros en acogerla cálidamente a la familia tras el inicio de su relación con Harry. Suscríbete a nuestro boletín Fuentes Cercanas aseguran que el carisma de Meghan ha logrado que varios aspectos de la vida de su esposo hayan cambiado en los últimos meses, incluyendo un acercamiento con su padre, quien finalmente acompañó a Markel en su camino al altar durante la boda. Hasta la reina Isabel II también parece haber sucumbido ante la calidez humana de la actriz estadounidense de 36 años, hace poco la monarca del Reino Unido fue vista durante una salida en su coche muy bien acompañada del mejor amigo de Meghan, su tierno perrito, el cual iba compartiendo asiento junto a su majestad. ¡Suscríbete al canal!